¿Dónde lo dejamos? ¿Vale? Vamos a tragar al niño este Y lo seguimos ¡Oh, santos hongos! Es mi bunchi y la manzanita Encontré una cosa que llama manga en el bosque y quiero imitar su estilo, espero que te guste Puede que sea viejita, pero todavía se dibujan algunas preciosuras X3, ¿qué pone? Navino-chan Ciudadanos respetuosos de la ley Aran, Aran Navino-chan Está muy bien hecho, ¿eh? Ah, toma búlgulo ¿No te gustó mi dibujo? Basta, es la primera que habla Aquí está el gato Vamos a poner la espada Esa lanza de cuatro puntas es muy útil Todo marcha según el plan En fin, Anita me contó sobre esa viscosidad con propiedades extrañas que hay en el bosque olvidado No, no puedes comértela Ve y consígueme un poco de esa viscosidad No me importa qué tengas que hacer para conseguirla Vale, pues ya os imagináis dónde es Donde está el cuarteto ese Pues ahí hay que ir Y de paso me imagino que cogeremos la... El móvil ¡Guau! ¡Huera! ¡Asco de bicho! ¡Ah! ¡Hey, Nabolino! Bienvenido al bosque olvidado O... Como yo lo llamo Mi hogar No viene mucha gente por aquí Pero he estudiado de este lugar Desde que tengo uso de memoria Vi cosas muy extrañas en este bosque Puede que sea peligroso Pero hay un montón de pistas Sobre nuestros orígenes Ven a verme a mi laboratorio de investigación Puedo ayudarte a conseguir viscosidad Para el alcalde Cebolla No es buena idea ¡Uy! Los conejos ¡Bum! ¡Oh, cabrón! Es verdad Es lo... Vamos a por el móvil ¡Teléfono de Ubadela! ¡Le cambié la contraseña! ¡Lol! ¡Qué cabrón! Y primero de todo ¿Cómo sabe la contraseña? Si... O sea, para cambiar la contraseña de un móvil Pero lo tienes que saber la contraseña Pero bueno ¡Hey, Nabolino! Bienvenido a mi laboratorio de investigación Estoy investigando el bosque que hay aquí cerca Para conocer más sobre nuestro pasado Sabemos requete poquito sobre nuestro origen ¡Qué locura! ¡Ah! Esto es increíble Primero el alcalde Cebolla financia mi investigación Y ahora me envía un nuevo asistente Necesito que vayas a hacer un poco de trabajo de campo por mí ¿Podréis dirigirte al norte? Estuve intentando llegar a un mural Pero se me ocurre ¿Cómo pasa la valla? Puede que sea una exploradora Pero no me gusta ensuciarme las manos Si logras llegar hasta allí ¿Harías unas garabatos por mí? Tampoco tienes manos, así que... ¡Hombre! Vaya, por Dios Me han subido a 2 dólares Se busca por evasión impostiva Hurto Exhibicionismo Asesinato Alteración del orden público Invasión de propiedad Privada Etc Nabolino Recompensa Cuidado Está armado y es peligroso Armado estoy Y peligroso también soy ¿Y cómo pasa por aquí? Ah, bueno, espera Claro ¡Mierda! Ya os imagináis que es eso, ¿no? Tomate Muy fácil, la verdad Son como 3 mazmorritas dentro de una mazmorra Y este es el jefe ¡Cabrón! ¡Escapa, cerdo! Cerdo ¡Capa! Hay un dibujito aquí Garabatos del mural Alguien dibujó un gigante de los hongos ¡Qué bonito! Un gigante de los hongos Ya habéis visto el dibujo, ¿no? Más o menos cómo va siendo, ¿no? Cómo se nota que me sé el juego, ¿eh? Porque lo he jugado prácticamente Y me he pasado el 100% del juego ¿Cuánto vamos de por ciento? Ahora lo miro ¡Ah! 48% La otra vez lo dejamos en 44, creo ¡Lograste! ¡Buen trabajo! Mi confiable y insistente de investigación Esto es muy interesante Hace tiempo que conozco las leyendas De los gigantes de los hongos Al principio me parecían puras patrañas Pero ahora reconozco que forman parte De nuestra historia Desde hace mucho tiempo Pero antes de sacar cualquier conclusión Necesito más información Y ahí es donde tú entras Toma esta llave y ve hacia el sur Escuché que ahí hay una antigua parcela de nabos La cual jamás pude encontrar A ver qué te dan los lugareños Si das con las parcelas ¿Aquí qué pone? Gracias al financiero de bosque De bosque de cebolla Pude construir un laboratorio En esta estructura ¿Qué secretos guarda la viscosidad En el punto del bosque? La viscosidad pues ya os imagináis Radiación No, no No, no No, no No, no No, no A ver A ver Vamos va Eh Vale Vamos pa' allá Vale Que bien Eh Menos mal Menos mal que lo he podido subir No, no, no Eh Como que los puzzles No requieren ninguna complejidad alguna ¿Eso qué es? ¿Dónde tiene la cara? ¿Por qué no se mueve? Ah, claro Porque es un nabo como yo Y no se mueve Para no tiene para ir a optar Eh Cuidado con la rayación Ahí está Puño más grande Qué tonto eres Qué tonto eres Cabrón Ah Cobarde Vete Déjame en paz En la vida Petaloportal en maceta Usalo esto Para hacer Aparecer un portal Portal Vamos a hacer un portal Mira Uy Ahora es cuando me quedo Así en plan Bucle Y no puedo pasar Porque me queda un bucle Y se acaba el juego A ver, no Porque Tengo una buena manera de Vaya, hombre Ya está A ver Cabrón ¿El conejo me va a matar? Vale Esto Esto es muy sencillo ¿Vale? Ponemos Esto aquí Esto aquí Hacemos así Ya Toma por dudo Qué cabronazo, ¿no? En la La urbuita esta De los cojones Y ninguno me da corazón Vale Mía Seis unos desagradecidos ¿Me va a decir algo más esta? Sí Te lo traigo Oh, santos angos No entiendo Es como tú Pero sin conciencia Lo siento mucho Nabolino Estas aventuras Se pusieron un poco más Morbidas de lo que esperaba Tenemos que llegar hasta el fondo Tenemos que ver De qué forma se relaciona Todo esto Toma Esta es mi última llave Ve hacia el oeste Presiento que la respuesta Que buscamos Están allí Allí Vale No sé Esto es mal Yo no he sido Eh Eh Véis que las mazmorras son Complicadas, ¿no? Lo siguiente ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué soy? Ah Qué susto me ha pegado Eh Creo que me caí Salí en tres Esa viscosidad Pero no recuerdo Nada más Ah Me duele la cabeza Uh Cuanto ruido Igual me pongo la espada ¿No? Bien, Alce Ciervo Es un cruel miembro De la naturaleza Ah Vale Quieto, parado Cabrón Cabrón Ah Ahí viene Muere Este muere muy fácil, eh Vaya jefe De mis corcones Ya le he matado Ya me he matado Ya me he corazoncito Ya tengo otro corazon La viscosidad Viscosidad verde Y tiene cara, eh O sea que está vivo Esta cosa es muy rara Al tacto ¿Para qué la necesita El alcalde Cebolla? Os fijáis que estoy como Un poquito Verdoso alrededor Mira, ahí, ahí Ahora veis como Como luce un poco El personaje con Viscosidad verde Mi amara Las Bellotillas No están aquí Hay una misión Con una bellota Que es de aquí Y para allá Eso lo recortaré Para que no se ha aburrido El camino Sabéis dónde es Seguramente Nada más verlo Vamos a hablar con ella Primero Guau, novelino Estás brillando Pero no de forma bonita Sino más bien Preocupante Pareciera como que Todo a tu alrededor Cobra vida Además la viscosidad Tiene cara Es un buen vegetal Un animal No se parece A ninguna de las dos cosas ¿Qué? ¿Te encuentras Con un montón De bellotas parlanchinas? Pensé que las bellotas No eran más que Semillas de árboles La viscosidad El nabo Los gigantes de los hongos Quizás esta sea La clave de nuestra evolución ¿Y si los gigantes De los hongos Hicieron esta viscosidad Para darnos la vida? Tengo que preparar Un informe Sobre nuestros descubrimientos Para el cal de cebolla Esta información Es revolucionaria Gracias por tu ayuda Nabolino Toma esto Ahora que eres Todo un investigador De campo Sombrero de explotador Ahora soy un investigador De campo Hemos cambiado De gorro Debo tener una Propiedad Tengo hojas Por favor Nabo Dame una propiedad Hoja Un método de pago Para comprar propiedades Vale Ahora Voy a ir A donde hay que darle La hoja Volver Para que veáis Que es lo que pasa ¿Vale? Darle el teléfono A la pava Y hablar con el pavo Para terminar Vale Aquí hay otro Árbol Me pregunto Si el árbol Es mi primo Simplemente Para que veáis Lo que es Hay otro Un poco más adelante Así que estas conversaciones De personajes Que no habéis visto Los dejo Los dejo Estas zanahorias Aceptaron a Bellota En su familia Ahora soy yo Ahora yo Zanahoria Anda que Vale Vamos a darle El móvil José Tom Me recuperaste Es mi teléfono Es obvio Que te preocupa Mucho La interweb Así que Podrías firmar Esta solicitud Para evitar Que el alcalde Cebolla Prohíba Flip flop Es mi app Favorita Pero no tengo Ni idea De como apareció En mi teléfono Petición Sabemos Flip flop El alcalde Cebolla Quiere eliminar La aplicación Flip flop Dice que tiene que ver Con impuestos Firma esta petición Para salvar Flip flop Nombre Ubadela Ubadelina Ubadlicia Reina de la kill 32 Fresa Ah toma por culo Un momento Me cambiaste la contraseña Yyyy Ah me cogiste Es un cliente Y su presupuesto Y su presupuesto Es de Una hoja Ni siquiera es una moneda De curso legal Guau La economía de ese Fue por el retrete Toma ¿Te importa llevarme esto? Al menos puedo venderle El pedacito de tierra Donde está parado Carta de propiedad Tierra por valor De una hoja Vamos a ver ¿Qué nos dice? Gracias Navo ¿Puedes leerme esto? Yo no poder ¿Qué pone? Tienes una propiedad Y ahora también debes impuestos A la propiedad Así es como lees ¡Qué bonito! ¡Ahora la rogante de mi hacienda! Pues eso Vamos a darle Así Todo marcha Es bien Todo en hoja Por cierto Tu seguro de salud No cubre emitir brillos Qué raro Es como si crearas vida A tu alrededor A continuación Leitamos un artefacto Que te Que tu cerebro De chicharito No podría comprender Es una máquina Que dispara un láser rojo Una cosa muy tecnológica Para decirlo Simple y amo Se llama Tutero láser Hay una escotilla Extraña En el bosque de armas Creo que podrías encontrar Una allí Envío de oficina De los impuestos A investigar Espero que esos toquetes Descubran la forma de entrar Vale pues Es muy sencillo Porque Aquí Vamos a dejarlo Yo grabo otro episodio más Porque grabaré Dos episodios A dos episodios Queda Uno, dos Quedan unos tres Más otro Cuatro Creo que quedan cuatro Más o menos Ya veremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!